Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a mi nuevo video, soy Anita Shpak. Amigos, en este video voy a explicar cómo son las chicas ucranianas, cómo los hombres las tratan mujeres en Ucrania. También yo hice una entrevista en mi ciudad preguntando a las chicas qué tipo de hombres están buscando, qué necesito para conquistar un corazón de chica ucraniana. Y también estaba preguntando si un mexicano te va a proponer matrimonio, si vas a vivir con él en México, sí o no. Y en final de mi video, amigos, voy a dar mis consejos y tips para conquistar una chica ucraniana o la chica que le gusta a ti. Pues no te lo cambies canal y vamos a empezar. Primera pregunta es, ¿cómo son las chicas ucranianas? Todas son muy guapas y muy femeninas. La feminidad para ellas es muy importante porque están usando tacones altos casi cada día. O sea, puede ser también en un día normal. Por ejemplo, en temporada de verano por las calles de mi ciudad o en mi país puedes encontrar muchísimas chicas caminando en tacones altos en unos vestidos muy lindos, cortitos también, faldas. Y es normal. Nadie te va a gritar, oye, mamacita, qué linda, qué bonita, etc. O sea, nadie te está gritando en la calle porque es muy mala educación. Es una maravilla, amigos. O sea, si cuando van a llegar en esta temporada es muy bonito. También ellas pueden estar en tacones, en metro, en un transporte público y es normal. Ellas cuidan mucho de sus uñas, de cabello, de su figura. Están comiendo muy sano. Y a veces ellas gastan muchísimo dinero en su misma. ¿Cómo son de carácter? Pues de carácter son muy amables, confiables y con gran, gran corazón. Ellas siempre tienen muy buena actitud, positiva y educada. Y es muy, muy talentosa. Casi todas saben cómo cantar, bailar. O sea, en fin de semana a todas las chicas les gusta salir y estar en un restaurante donde hay karaoke y cantan. Pues, amigos, si quieren encontrar una chica en mi país es mejor que van a buscar un restaurante con el karaoke. Hay una cosa muy importante de las ucranianas y también de las rusas, de las chicas de Europa, con mucho cuidado, amigos. Porque en nuestro país no nos damos besos por primera reunión. Por ejemplo, si ustedes van a dar besos a una chica, puede ser que ella tiene novio y el novio puede enojar. Estoy diciendo para que ustedes no tienen problemas. También las chicas ucranianas aprenden a ayudar a limpiar la casa a sus mamás, a cocinar. Pues casi todas las chicas ucranianas saben cómo cocinar. También ellas aprenden cómo ser fuertes, independientes, cómo adaptarse en la vida en Ucrania. Porque ahora es un poco difícil por el tema de política y económica. Yo creo que ustedes saben. Si no, voy a explicar en mi próximo video. Hay una cosa muy interesante. Ellas no juzgan a la gente por su oferencia, por su imagen. Ellas están enfocadas más en el interior de esta persona. La mayoría de todas las mujeres tienen muy buena educación y ellas siempre están buscando maneras de ampliar sus conocimientos y desarrollarse. Como son en relaciones o en un matrimonio, ellas son muy, muy respetuosas. Ellas están apoyando a su hombre en las buenas y en las malas. Cuando esposo o novio se trata a mujer con mucho amor y mucho respeto, ellas les dan a lo mejor en esta relación. Porque ellas quieren que esta relación sea duradera. También quiero decir que cada mujer quiere tener familia, quiere tener hijos, quiere casar amigos. Si me van a decir que yo conozco chicas que no quieren, no, no es verdad. Todas las mujeres quieren familia y quieren casar. ¿Cómo los hombres ucranianos las tratan mujeres? Las tratan mujeres muy, muy bien. O sea, las tratan como unas princesas o como unas reinas. Por eso las mujeres en Ucrania están muy acostumbradas con muy bien trato. Pues ahora explico. Ellas siempre regalan flores. Siempre hacen regalos. Están apoyando a todo lo que necesito. En nuestra cultura, hombre es una persona muy fuerte. Más fuerte que mujer. Y yo creo que en México es igual. Es un defensor, es un protector, es una persona que cuida a la familia. Es la persona que trabaja y gana más dinero que mujer. Hombres en Ucrania son más concentrados en su negocio, en su trabajo para ganar dinero. Y dar todo lo que necesito a su familia, a su mujer o a sus hijos. Y las mujeres son como guarayanas de hogar. Están cuidando la casa. Están cuidando a sus hijos. Están tratando para dar muy buena educación para los niños. Y también les dan todo amor para su hombre. Porque cuando él despierta, ellas están preparando desayuno para él. Están planchando su camisa para el trabajo. Están cuidando mucho el hombre. Amigos, es igual como muchos años antes cuando un hombre aventuraba cada día en un mundo peligroso. Y arriesgaba su vida cazando para traer una comida a su familia. Y él, para matar a un animal y traer esta comida para su familia, él se sentía muy valorado. Porque su familia apreciaba todo el esfuerzo que hizo para ellos. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque es casi lo mismo en nuestra cultura y como las mujeres entienden que hombre es una persona más fuerte que mujer. No pueden poner el mismo nivel. En mi Instagram yo vi una pregunta y ustedes me preguntaron. Anita, ¿es cierto que las mujeres ucranianas se mueren por estar con un hombre latino faboso? Amigos, yo quiero decir que muchos extranjeros quieren ir a Ucrania y quieren casar con una chica ucraniana. ¿Por qué? Porque las chicas ucranianas son las mejores esposas. Y ahora, el parte muy interesante, yo hice una entrevista con las chicas de mi ciudad. Vamos a ver qué contestaron. Bueno, para que él era mudezante, fíjante, 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 fíjante y fíjante. Claro que yo no necesito buscarse. Ellos están aquí, ¿es son? Y es momento de círc pasar. ¿Umnemente, simpático? Y uspitario. ¿Umnemente, sientemente, amén? ¿Vesco, espiritualidad? ¡Verdad y honestidad, sinceridad y responsabilidad de sus palabras! Hades para sus palabras, las cosas, las bendiciones, su felicidad, la belleza, la verdad. Debería, bien, está muy importante, el gusto y el responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Has hablado? Sí ¿Has hablado siempre? Sí La verdad, hay muchas niñas guapas en la ciudad Miren, miren Muchas Yo estoy sufriendo, estoy buscando a las chicas y muero del frío Porque miren mis manos, miren qué estoy haciendo para ustedes, amigos Vamos No ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque, primero, hay un joven joven Y, segundo... ¿A si no hubiera un joven joven? No 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 No, 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 no 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 amigos pueden ver que no es tan difícil para conquistar una mujer pero ahora es el momento voy a dar mis consejos para ustedes y también tips como conquistar una chica ucraniana o la chica que le gusta a ti por primero de empezar y yo quiero decir amigos es muy importante para que lea libros para que sean una persona muy interesante para que tienen temas para platicar con una chica que le gusta y cuando empiezan a conocer una chica es muy importante amigos para que no presumen las cosas y también para que sean lo mejor amigo de esta chica es el primer paso después de esto puedes agarrar más cosas no olviden ser caballero todo esto estoy diciendo antes que empiecen a conocer una chica o escribir o platicar con ella pues si ustedes me van a preguntar anita dónde voy a conocer una chica ucraniana de lo que yo quiero recomendar amigos hay muchas agencias en internet que están proponiendo a conocer unas chicas ucranianas para tener un matrimonio o relaciones etcétera amigos no recomiendo esas agencias porque es unas trampas ellos te cobran dinero tú piensas que estás comunicando con una chica pero en final es una persona que trabaja en la oficina puede ser que es un hombre con quien estás comunicando en este siglo que estamos viviendo yo recomiendo para conocer una chica es mejor facebook instagram pueden poner la ocasión de encontrar por la foto una chica que le guste y empezar a platicar con ella o también hay muchas chicas de diferentes países viven en méxico me van a preguntar anita cómo voy a empezar a hablar con una chica que me gusta de lo que yo estoy recomendando es no empezar con estas preguntas hola cómo estás cuántos años tienes cuánto tiempo en etcétera son las preguntas muy aburridas a mí no me gusta cuando me preguntan esto lo mejor para empezar a platicar con una chica es hacer reír por eso necesito leer libros a todas las chicas le gusta hombres volientes le gusta cuando hombre invita al restaurante al café y ustedes invitaron a la chica al cine o al restaurante a una cena es muy importante para que ustedes la cuenta y ustedes van a escribir abajo de este vídeo y decir que anita vivimos en otro siglo ese hay chicas que están sacando la cartera y quieren pagar su parte en este momento quiero decir para que ustedes como caballeros van a parar ella con este movimiento y van a decir yo voy a pagar la cuenta porque yo te invité y no siento cómodo si tú vas a pagar cuando las chicas están sacando su cartera para pagar están analizando cómo y ustedes van a reaccionar en este momento pues con mucho cuidado si le gusta esta mujer mejor que vas a reaccionar bien si no se enojen si ella te va a poner en friendzone después de esto puede ser quien nunca va a regresar en otra cita contigo otra cosa cuando están platicando con la chica que te gusta es muy importante ver en sus ojos no olviden compartir con sus sentimientos con ella otra cosa es muy importante dar atención a las mujeres nosotros necesito atención amigos cada día van a escribir y decir buenos días escribir y preguntar cómo va tu día mi amor cómo te sientes si necesitas algo es una atención muy linda amigos no olviden de esto pero también para que no sean intensos hoy necesito escribir unos textos muy largos algo chiquito bonito lindo y estos textos pueden guardar para otra cita y platicar en el persona no olviden decir cumplidos a la mujer otro tipo amigos para que sean respetuosos para una mujer ya sé que el mente de hombres es diferente porque ustedes quieren ya así cuando le gusta una mujer a veces sean muy intensos y quieren besar y quieren ya quieren llevar a la cama etcétera amigos es muy importante para que les dan un poquito más tiempo para esta chica para pensar ella también quiere sentir cómoda no jugar con los sentimientos y un tipo muy muy importante quiero para que olviden la palabra mañana y no prometen las cosas que no pueden hacer si tú sientes que puedes hacer algo para esta persona no hablas tanto solo hazlo y ya no me gusta cuando hombres están prometiendo están hablando mucho y no hacen nada mejor hacerlo que decirlo amigos como yo dijo todas las mujeres de todo el mundo merecen flores y quiero para que hombres van a regalar flores en ucrania es muy común no sólo regalar flores en el día de cumpleaños o de navidad o algo así tú puedes regalar flores cuando quieres puedes enviar flores en su caso como una sorpresa amigos anótalo anótalo bien porque estoy dando muy buenos consejos mandar flores a su casa como una sorpresa es muy buen tip también hacer sorpresas o regalos cuando quieren cuando sienten pero para hacer un regalo a una chica y no saben qué regalar es mejor escucharlo a ella porque cuando escuchan más o menos saben que quieren y también hay una cosita muy interesante amigos a las chicas también hacen regalos para sus novios amigos es todo espero que les guste mi vídeo y mis consejos y tips van a ayudar por favor escriben abajo de este vídeo si alguien tiene novia ucraniana o alguien tiene esposa quiero ver sus opiniones también si ustedes tienen unas dudas preguntas sobre este tema y si quieren puedo hacer otro vídeo donde podemos platicar de unos temas por favor yo leo cada comentario abajo de mis vídeos y ustedes saben que en final de mi vídeo siempre estoy enviando saludos en este vídeo quiero enviar saludo a marichu y juárez amaro él tenía cumpleaños 13 de enero amigo muchísimas gracias por estar con nosotros y ser pendiente de mis vídeos amigos si quieren que te voy a enviar saludos en final de mi vídeo por favor suscríbete en mi canal dale like y déjalo comentario abajo de mi vídeo no se lo pierden porque esta semana voy a viajar a un país muy interesante ahora no voy a decir cómo se llama quiero dejar con sorpresa pero no se lo pierden mis blogs y está cool si van a compartir con sus amigos amigos los amo mucho y regreso con más vídeos bye guau